Mache complementario, 6 rounds, se enfrentan. En el rincón rojo, acusó la balanza un peso de 66 kilos, 150. 6, 6, 150 de Puerto Madrid, Chubut, Cristian Rubén Gramajo. Y en el rincón azul, acusó la balanza un peso de 66 kilos, 500. 6, 6, 500, nacido en el Chaco, radicado en González Catán, Cristian Néstor Romero. Y es árbitro de este combate, señor Gustavo Tomás. Son jueces los señores Javier Géido, Edgardo Cudutti y Héctor Miguel. Combaten a 6 rounds, match complementario de la noche. Último momento, Ballesteros, desde Mercedes. En la 30 al fondo, profesor, en la 30 al fondo, en Mercedes. Triunfo de Julieta Andrea Cardoso sobre Norma Díaz. Ganadora en puntos, 4 categoría, pluma del festejo para Julieta Cardoso. Un apunte sobre Cristian Gramajo. Debut absoluto en Capital Federal. Toda su campaña la realizó en el interior, con base en la provincia de Chubut. Y recordemos, es nacido y vive en Puerto Madryn. Una de las promesas del boxeo argentino, Cristian Gramajo, ante un probador duro y experto como el Chuña Romero. Segundos afuera, primer round. ¿Cómo estará Ismael Tevez y toda la gente de Espiñas del Sur? Aguardando el desarrollo del combate. Y ahora, 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 sí. De campana a campana. Seis las vueltas. El pantalón negro. Es para el hombre que tiene el foco de atención. El pibe de Madryn. Cristian Gramajo. Un conocido. Un probador que todavía está buscando su gran pelea y su gran chance. El de amarillo, Cristian Romero. El que tiene a los argañarás en el rincón. Se habrá visto pelear al segundo con Rocky De Fox, Guiñazú, en los años 80. Lo miro a Carlos Rodríguez y se emociona. El dirigente de la FAB recordando aquellas peleas. El tiempo pasa y la gente del boxeo siempre está. Por eso estamos nosotros. Usted que mira si me había nacido, campeona. ¿Qué siente la boxeadora cuando escucha? Todo convertido en anécdota. Y usted saca el DNI y dice, mal paso de Gramajo, yo todavía no había nacido. Lamentablemente había nacido. Me hubiera gustado no haber nacido. Para no participar de alguna anécdota, pero participo de todas, lamentablemente. Pero cuando peleaba Rocky De Fox, Carolina iba a la escuela, a la primaria. Bueno, ahí sí, pero estamos hablando de todos los boxeadores contemporáneos. A los primeros añitos, de la mano de papá y mamá. 1'31". Es el primero de los seis. Gramajo viene de categorías pequeñas. En 58 y 60 kilos encontró su mejor rendimiento. Si uno clava observación en su figura, caemos sobre él porque él es, en este momento, el personaje a seguir. Es su debut en la televisión pública. No hay ahí un corte de cintura atlético de un auténtico peso a Walter Guiñazú. Bueno, uno imagina que trabajando en la Patagonia no debe tener, sobre todo a nivel de sparrings, el mejor nivel de exigencia. Pero tiene un récord interesante. Romero no está dispuesto a ser el partener. Romero invirtió mucho tiempo como sparring en su carrera. Fue sparring de lo mejorcito que pasó por el gimnasio de la FAB en los últimos 6, 7 años. Y quizás haya dejado ahí muchas energías más que en las peleas propias, ¿no? Como chata, como probador de los más expertos. Se mueve Romero, tiene más variantes. Le marca el dibujo, el ritmo al primero. Juego con el reloj. Canto 10, canto 9 con el ataque del chaqueño. Primero asalto, 10 puntos para Cristian Romero. 9 para Cristian Gramajo, lo dijo Baldo. Romero no se limitó a ser partener. Asumió el peso, la responsabilidad de la pelea. La iniciativa sorprendió a un gramajo que me parece está sintiendo este debut. En Capital y ante la Televisión Nacional. Ballesteros, Mercedes Urgente, Mercedes Urgente. Más noticias que llegan. El polideportivo CEF número 40. El triunfo de Fernando Farías. Knockout técnico en 5 asaltos sobre Juan Cuellar. Así vivimos todo lo que pasa en los distintos lugares de la República Argentina. En el paso a paso de todo lo que hace a la cabalgata. De los resultados en el match complementarios. Tenemos con el pantalón negro al pibe de Madryn, al invicto de la Patagonia. Al chútense Cristian Gramajo. Le está marcando con jab, jab y distancia a Cristian Romero. El chaqueño del pantalón amarillo. El juego en la posición larga. Quiere meter golpes curvos. El peleador del sur. Vamos a ver cuándo afirme el primer tiro a fondo. Para saber cuál es el grado de pólvora que tiene el patagónico. Yo lo veo a Romero consciente de que esta pelea le puede cambiar el futuro. De las tres anteriores perdió dos y empató una. O sea, viene con récord de corte perdedor Romero. Pero no parece acomplejado. Está haciendo un buen combate el boxeador de los pantalones amarillo y rojo. Le cuesta a la chica. No tiene sorpresa Gramajo. Gramajo también pega un gran salto. Su carrera tuvo mucho algodón, mucha protección. Y le decimos al Pío del Sur, bienvenido. Bienvenido al gran boxeo de la FAB. Al legendario estadio de Castro Barro 75. Aquí pelearon Prada y Gatica. Luis Romero era chiquito y de pantalones cortos. Estaba en la segunda fila. ¿Para quién hincharía a Don Luis? Vaya a saber uno. Luis Romero, testigo y memoria viviente de la historia del boxeo argentino de los últimos 70 años. Quiere Gramajo. Cristian Gramajo, el hombre de los pantalones negros. Meter el pressing, sin embargo, no alcanzó a profundidad hasta el momento. 56, 55, 54. Zona de golpe por golpe, de palo por palo. Le va a probar la defensa el chaqueño al patagónico. Que ahora sí, le cambia el frente y pasa el ataque. Le marcó con el cross de derecha a la mejilla. Gramajo a Romero. Ha estado más impreciso en los golpes Romero. Le cuesta la chique a Cristian Gramajo. Sin embargo, va ganando convicción el patagónico. Zona de golpe por golpe, de palo por palo. Se planta el chaqueño. Los va mirando Tomás. Vamos buscando la campana. Se irá, se irá, se irá, se irá. Se irá, señores. La vuelta. Sí, pausa y volvemos. Segundo asalto, 10 puntos para el chubutense Cristian Gramajo, 19. 9 para el chaqueño Cristian Romero, también 19. Hoy sábado, en Carson, California, choque de invictos. Sean Porter va a exponer su corona de los welters de la federación. Ante el inglés Kell Brook, el ganador, podría ir en México antes de fin de año. Frente al tetracampeón, Juan Manuel Márquez. Segundos afuera. Siempre y cuando antes Márquez no anuncie su retiro de la actividad. Hablando de México, hoy Alejandra Oliveras, la cuatro veces campeona del mundo, combate a ocho rounds sin exponer la corona ante Dayana Ayala. Una colombiana a la que ya le ganó. Eso era justo lo que ella no quería. Ella quería mejores rivales, mejores peleas, buenas bolsas, pero parece que en México tampoco se le dio. Fue bloqueada por problemas legales con viejos promotores. ¿Fue usted? No, para nada. Se viene mis amigos Cristian Gramajo. Cuando digo Gramajo digo el hombre de Madrid en el que mete el cross de izquierda arriba. Como estarán en Villángela, en la tierra de Luis Landry Sina, donde nació este ciclo con el gran esfuerzo de la campeona sobre el ring. Carolina Duerco, Natsisa Ubaita. Villángela, la tierra de Benicio Sosa. El gran campeón de los gallos. La pelea se va calentando y va ganando profundidad. Aperca absurdo bueno. Le dolió a Romero y le da protección. Le metió la bomba ascendente a Gramajo. La cuenta de Tomás Romero. Muy bien Tomás, muy atento estuvo. Acusó con el paso hacia atrás. El hombre del pago. Describíamos Villángela. Y como una bomba entró el peleador de Madrid. Lo sorprendió con una partida inusual. Llegó con nitidez. El Aperca zurdo de Gramajo. Es rarísimo y difícil abrir el juego con un Aperca absurdo. Y Gramajo lo hizo. Y pegarlo. Y pegarlo con la nitidez con la que lo hizo. Sin embargo sale desde el fondo Cristian Romero. Parece recuperado el chaqueño. Le va a proponer el golpe por golpe, el palo por palo. Y en el tiro al blanco Gramajo es más. Porque es más fuerte y se cayó. Seca la zurda. Viene la cuenta de Tomás. Se acabó. Técnico, 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 tres. Técnico, 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 tres. Técnico, 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 tres. Dijimos Se mete en un juego de bombas Y le metió el bombazo otra vez partiendo con el ascendente Le dio con todo en el mentón a un Romero Que es sensible, blando Y curtido quizás por el viejo oficio Del boxeador profesional Se queda ahí Recuperándose como marca la regla En la lona y extendido Aperca absurdo Esa fue la mano Golpe raro y difícil de aplicar así Sin avisar y en primera instancia Mis amigos una definición contundente del pibe de Madrid ¿Cómo estarán en Chomot? Me imagino las pingüineras de Punta Tombo Puerto Pirámides Se ilustre a la victoria de Cristian Gramajo Que se ratifica como una de las promesas del boxeo argentino Aprobó este salto de calidad Ante un probador experto como Cristian Romero No la llevó bien en el primer asalto Se destrabó, se soltó en el segundo y en el tercero Primero lo obligó a una cuenta de protección por parte del árbitro Gustavo Tomos Y después lo veíamos en la reiteración notable Notable el Aperca zurdo Para marcar la que seguramente ha sido La victoria más importante de la carrera Del chubutense Cristian Gramajo A quien seguramente pronto Volveremos a ver en nuestro ciclo Cristian Romero No pudo aguantar la duda Era, le bancaba el golpe a Gramajo No se lo bancó Y perdió por rocao técnico Admirados todos en la primera fila del Rinside Los festejos en Madrid El último momento Algunos, como Eduardo Lamazón Dicen que sí Otros, como Samson Lecovich Dicen que no La información tiene titular 13 de diciembre Campeonato Mundial de los Medianos Miguel Cotto Expone el del consejo Ante Andy Lee El irlandés ¿Qué pasará? Randolini El fallo de la pelea Señoras, señores Fallo de la pelea Ganador por nocao técnico En el tercer round El chubutense Cristian Rubén Gramajo Ha ganado mis amigos El invicto de Puerto Madryn Que mete ahora 17 victorias 13 nocao Y un empate con Leo Cáceres Ganó en el tercero Brazos en alto La última foto para él Y solo media línea Del profesor Guiñazú Todo ha sido dicho Gramajo Una de las promesas Del boxeo argentino Con un nocaut De factura inusual Señoras y señores Señoras y señores La gente está en la platea Ansiosa Como habitualmente ocurre Cada vez que el ámbito familiar Se da cita en un estadio de boxeo Ustedes, seguidores También son nuestra familia Porque semana a semana Estamos aquí En los viernes de boxeo De la televisión pública ¡Gracias! 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 ¡Gracias!